A la hora, señor embajador, José Antonio Manuel, Secretario Permanente de Estrella. Muy buenos días a todos ustedes. Estimado doctor Rafael Tarcaño, representante de la Secretaría de Comunidad de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Estimados señores embajadores y representantes del sector diplomático, estimados representantes de organizaciones internacionales y nacionales, a partir de los representantes de instituciones de educación superior, de organizaciones no gubernamentales y otras instituciones de la sociedad civil, estimados representantes de los medios de comunicación internacional y nacionales. Señoras y señores, este es muy grato para la Secretaría de Comunidad de Estrella. Sería entre nosotros el día de hoy al doctor Alfredo Tarcaño, quien en la presentación del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo Organización Unidas a dar la presentación en esta sede del informe sobre el comercio y desarrollo correspondiente al año 2010. Esta es la primera oportunidad en que la sede del CEDAC es el ámbito del cual se da a conocer a nivel de personas este informe, que se está descendiendo el día de hoy en diferentes capitales del mundo, en diferentes regiones del mundo, para que haya una coincidencia en el lanzamiento de este importante documento. El informe de este año tiene como ejemplo el tema de la globalización y el desarrollo, el cual es de particular importancia para América Latina y el Caribe. Y es de importancia para nuestra región porque como consecuencia de la crisis se ha afectado el empleo, se ha agregado el tema de la pobreza y el crecimiento civil intermultivo también. El tema de la globalización es importante también para América Latina y el Caribe porque nuestra región ha demandado una organización global de la cual estamos docentes, de la cual estamos carentes y el hecho de que hayan irrumpido la crisis global y la inversión es la necesidad de esta carencia. Las perspectivas para este año en cuanto a la cooperación y el crecimiento económico a nivel mundial de nuestra región es mejor que lo que tuvimos en los altos años precios. Se espera que el crecimiento de América Latina y el Caribe para este año sea de alrededor del 5%, se espera de igual manera que el desempleo se rebusca, que el comercio de igual manera se reclame con un mayor dinamismo y mejores condiciones en los 14 últimos años y en conjunto que América Latina y el Caribe sea un eje dinámico del desarrollo y la recuperación. La recuperación en Estados Unidos también está haciendo que muchos de los países que tienen un comercio, una vinculación económica económica con este país, estén mejorando sus condiciones económicas y comerciarias. Estas perspectivas nos permiten creer que el año 2010, el año 2011, tengan una perspectiva mejor. Sin embargo, los problemas de nuestra región hay que reconocer cómo siguen siendo graves. El tema de la pobreza ocupa la atención de nuestros gobiernos, ocupa la atención de los diferentes cumbres, de los diferentes niveles de gobierno, porque hay un hecho negativo en nuestra región, el tema de la pobreza y el día de hoy hay 80 millones, 80 millones de niños que viven en la pobreza y cerca de 31 millones de niños que están en la indigencia. Esos son retos para nuestra región. Retos también son lograr una mejor interacción económica nacional, diversificar nuestras exportaciones, trabajar más sistemas de innovación y prepararnos de una manera seria, de una manera firme, para los de la economía, del conocimiento, que más cargar la diferencia de la brecha entre quienes están en la pobreza. Esos son los retos que tiene que enfrentar nuestra región. Por eso hay una forma que presenta la doctora, acá en el día de hoy, identificando el comportamiento del comercio y desarrollo y cuáles son las perspectivas de su empleo, de la globalización y finalmente el desarrollo. También con nuestra atención y pues creo que serán informaciones de buena mano y de gran mayoría para tener una mejor concepción de lo que sucede en nuestra región y en el resto del mundo. Antes de concluir y decirle señalar que hay un rincón muy cercano entre la Secretaría de la Junta y el CESA, tradicionalmente ha habido una colaboración que trata de varias décadas entre ambas instituciones y deseo recordar particularmente que Don Raúl Ferencí fue el primer Secretario General de la Junta, un exno-mexicano, quien dio un curso a esta organización, quien dio un curso a esta organización y es un hombre siempre nos ha honrado y nos ha dirigido. Otro investigador latinoamericano produjo por cerca de 10 años los labores de la Junta, el doctor Robert Cooper, quien también marcó nuevos hombros y nuevas pautas para esta organización. Al día de hoy estamos trabajando con la Junta en varios eventos. Acabamos de concluir hace unos meses una importante reunión sobre competencia y desarrollo que es preparatoria con una conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre prácticas comerciales respectivas, la cual se celebró en Nostro Paulo, también en Nostro, en Nostro, reuniones que hemos tenido por la Junta en otros temas como inversiones y otras actividades que seguiremos desarrollando de manera continua en esta colaboración interinstitucional. No quisiera tener más en esta presentación, simplemente quisiera reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia y al doctor Alfredo Castaño por la presentación de su importante informe. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias.